Ey, tú, ma, tú sabes quién yo soy, ¿verdad? Soy la sombra, directamente desde Misteria Studios En combinación con Doble J Record A ella le encanté, cuando me le pegó la discópolita A ella le encanté, cuando por el cuello yo le empiezo a besar A ella le encanté, cuando me le pegó la disco A ella le encanté, cuando yo me le pegó, le toco el pelo y la beso en el cuello Un par de cositas que yo sé que a ella le gustan Por eso bailando hago que la disco se luque Le mete duro al perreo, camina con un corte modelo Maestro, en serio, vente conmigo y olvídate de tu jevo La cama prenda más fuego Ella me dice que la cama es caliente No le importa si la cojo por el frente Usa un perfume potente También usa ropa interior verde fosforescente Cuando habla no miente Ella se excita cuando yo le digo al oído A ella le encanté, cuando me le pegó la discópolita A ella le encanté, cuando por el cuello yo le empiezo a besar A ella le encanté, cuando me le pegó la discópolita A ella le encanté, cuando me le pegó la discópolita A ella le encanté, cuando me le pegó la discópolita A ella le pegó la discópolita El cine que le encanta la playa Y pone ese bikini También me dice que rápido se prende No le importa donde estemos, ella dice que se atreve Cuando habla no miente Ella se excita cuando yo le digo al oído Vente. Vamo' a hacerlo aquí, man. Échate un poquito de té, ah. Dame un besito en la boqueta. Vamo' a hacerlo aquí, man. Échate un poquito de té, ah. Dame un besito en la boqueta. Ah. Oye. Ey. Mami. ¿Ustedes saben quién yo soy, man? Yes. Soy la sombra. Con tu breota récord. A mí la muerte me respeta. Misterio Studio. Nosotros somos los mejores. Trabajando pa' millones, no pa' miles. El 2007, nosotros casi. Ahí. No sigan fronteando que ya la sombra está en la calle. Y yo vuelvo y lo digo de nuevo. Vacilen con la pista. De doble jota. Doble jota. Tupleo cero. øst Gregor99. Trabajando. Trabajando. Luganera.